¿Cuáles son las partes más importantes o destacadas de la Constitución Política de la Ciudad de México? Bueno, lo primero que yo calificaría sería de que esta fue una hazaña legislativa y pues un ejemplo de ejercicio parlamentario. Y bueno, los grandes capítulos que podríamos enunciar pues básicamente son aquellos que se refiere a que esta es una Constitución que se redacta sobre una base que siempre prevaleció en nuestro criterio. Es decir, esta es una Constitución dentro de la Constitución. Es decir, creo que lo fundamental está en que la parte novedosa de este ejercicio pues está en que la diferencia de esta Constitución frente a las anteriores de carácter general en el país pues se dan en un marco de paz interior, de convivencia, de desarrollo político y sobre todo de una gran participación de todos los partidos políticos que la integraron. ¿Cuáles son los temas que quedaron pendientes en la Constitución y que a su juicio debieron incluirse en el texto? Las iniciativas presentadas iban, digamos, rebasando el texto en cuanto a no solamente la progresividad sino hubo algunos temas que fueron motivo de una gran discusión sobre todo el ingreso mínimo que debe tener un ciudadano. El otro tema que se discutió también bastante fue en el caso del matrimonio tomando en cuenta el reconocimiento a la igualdad del sexo para poder establecer en la Constitución este derecho. El debate se puede considerar entre ¿por qué teníamos que defender el respeto a la constitucionalidad? ¿Por qué? Porque en realidad pues si vivimos en un marco de derecho y su vigencia le da la convivencia y la paz interior al país pues rebasarlo hubiera representado riesgos en cuanto a su incumplimiento bajo la reflexión de que el orden que rige la vida del país está sujeto a la carta magna que nos rige a todos los mexicanos. ¿Qué puede esperar la Ciudad de México con este marco normativo? ¿Cuáles serán los beneficios? En esto creo que uno de los temas más importantes que se planteó pues fue justamente la consulta ciudadana es decir cómo lograr darle una mayor participación a la ciudadanía y a su vez integrarla a través de diferentes organismos que pudieran preservar institucionalmente el ejercicio de esos derechos. El derecho a la ciudad fue una cuestión esencial desde el punto de vista del reconocimiento no solamente a la parte territorial en la cual se definió pues tanto los derechos de los trabajadores como los derechos de los campesinos. El capítulo de planeación pues permitió desde luego definir que no solamente la ciudad es territorio urbano sino que también es territorio rural. Ahí presentamos una iniciativa que por fortuna fue aprobada por unanimidad en el sentido de que había que incorporar los derechos de los campesinos y reconocer el territorio rural. ¿Qué podría destacar de su participación en el constituyente? Hay dos cuestiones esenciales en las que yo participé también la de buen gobierno y la de corrupción y por otro lado también la que corresponde al capítulo de los derechos de los pueblos originarios las comunidades indígenas y sobre todo dejar muy claro que independientemente del reconocimiento a la existencia de estos habitantes originarios se reconozca esto también por su derecho a la autodeterminación. Creo que toda esta gama de derechos que se establecen también tienen que ver esencialmente con otras cuestiones relacionadas con la nueva estructura de carácter económico en materia de planeación que permita que no solamente sean buenos deseos sino que se encuentren los caminos para financiar todas las instituciones que se crean con motivo de esta constitución. de la misma ¡Gracias! ¡Gracias!